¿Qué tal amigos? Aquí estamos sus compas de la banda Imperio Compa Y vamos a cantar otra canción que le gustan mucho a las muchachas Compa Cuchara Se llama Hablando Claro Ahí le va pues esto que suena y dice así ¡Vámonos plebe! Ahí le va Imperio Compa Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo aventura Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando Claro No te tengo Y a confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Si es que no quieres saborear una venganza Y el sufrimiento que se encuentra